¡Uuuh! Sé dónde estamos. ¿Qué pasa, Riku? ¿Estás cansado? ¿Necesitas un descanso? Podemos parar. No, solo... he estado aquí. Debería saber este lugar. Pero todo parece ser otra vida. Bueno, mira, piensa de todo lo que has visto. Todas las emociones que has sentado. Por qué, has hecho años de crecer en casi no tiempo de todo. Recuerdo mi primera vez aquí. Estaba tan miedo. Pero ahora mis dudas y espacios están desaparecidos. Si algo así, me siento exiliado. Y no es porque hay oscuro en mí. Sé demasiado bien lo que ese rush es. Esto es diferente. Y no es adrenalina. Sé que nos necesita, pero estoy listo. Estoy en control ahora. Quizás es porque estás conmigo esta vez. No es así. Creo que es porque te encontraste finalmente dentro de ti esa especial fuerza para proteger lo que importa. ¿Qué? A veces te preocupes tanto por alguien que otras emociones desaparecen. Y luego no hay espacio ni miedo ni desesperación. es posible para proteger lo que importa. Es lo que me recuerda a una promesa. ¡Suscríbete al canal! Solo sigo mi corazón, y Aqua me mostraría el camino, pero el más cercano, el más fácil que la conexión se sienta. ¿Tienes que decirte? Quizás, pero no podemos dar la esperanza. Sí. Miki y Aqua estuvieron aquí, ciertamente. Si no me fui a la memoria, es entre Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts 2. Miki intenta salvar a Aqua. Allí es donde encuentra su llave espada amarilla. Es la versión del mundo oscuro de la espada del reino, pero no puede salvar a Aqua. Esta barra... Está desaparecida. ¿Eh? Estoy positiva que Aqua está aquí. Pero ahora, su carrera se ha ido lleno. ¿Qué? 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 ¿En hacemos? Esperemos más lejos de que ya está. ¡Suscríbete! ¿What? ¡Ah! ¡Eres terminado! ¡No voy hacia mí! Bueno, eso ha sido fun, quedarme en el aire y a porrearle, jeje... ¡No se ha acabado, Jadó! ¡No se ha acabado! ¡No! ¡¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué? Porque alguien me necesita. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde está el Hurtless? ¡Vamos! ¡Tengo más de mitad de ellos! ¡Y el resto desapareció! ¡Pero... ¡Pero! ¡Gracias! ¡Te envío! ¡Sé que te sientes invencible! ¡Pero no estamos! ¿Estás bien, Mickey? ¡Sí! ¡Gracias a la nueva herramienta! ¡Pero... ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se pueden romper! Los héroes aquí son más fuertes de lo que esperábamos. Supongo que probablemente deberíamos haber apagado nuestras cadenas antes de entrar aquí. ¿Cómo? Creo que tenemos que volver a la torre de Máster Yen Sitz para que podamos regruparnos. Pero Aqua... todavía está aquí solo, enfrentando enemigos como ese. Lo sé. ¿Qué si se siente tan asustada y tan solo? Como sentí la primera vez que vine aquí. ¿Cuánto tiempo deberíamos mantenerla a ella esperando en este lugar awful? Pero Aqua... Ella es como Sora. ¿Qué? No, 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 no. Siempre como Sora. Ok. Bien. Entonces, supongo que ella va a estar bien. Sora podría fallar en cualquier escuridura y volar su camino. Además, no tendremos mucho tiempo. Exacto. No puedo usar esta llave más. Puedes dejarla aquí. Para el otro mí. ¿Qué? Vale, na mine mato a réplico, pero vale. Supongo que estará aquí también. Esta escena ha sido un poco rara. La torre de los misterios. Esto no debería ser muy grande. Tenemos trece minutos antes de llegar a la hora. Lo veo. No podías regalar tu fuerza. No, Biggie. Aún aprendí mucho. No importa, Sora. Tendrás el poder de despertarse. No puede ser de siempre. Quizás algo te va a hacer muy pronto. Como, ¿qué exactamente? Hola. ¿Cómo es un botón en la cabeza? Hey. Quizás podría ser algo que sea tan simple como eso. Espera. ¿Tú crees así también? Cuando estés en necesidad, la magia ocurre. Esa es tu mayor fuerza, Sora. ¿Tú crees así como un accidente? Estamos de vuelta, maestro. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo para mí? ¡Gracias! Estas no son las vestidas normales, Sora. Como antes, tienen poder muy especiales, así que tomamos tiempo extra para prepararlos. En addition, hay un regalo de Chip and Dale dentro. ¡Col! ¡Ok! ¿Estás feliz ahora? ¡Sí! Ahora, todos están listos para proceder. ¡Hey! ¡Puede! ¡No olvides de mí! ¡Givenic! Cada viaje que va a pasar necesita un Cricket para mantener detrás de él. Y no puedo dejar de empezar esto sin el viejo Cricket al lado de tu lado. ¡El equipo de la vuelta! ¡Sí! ¡Bien! Ahora, para marcar el comienzo de una nueva viaje. ¡Gracias por ti tener esto, Sora! ¡Ok! ¡Eso es un corazón de corazón! ¡No! 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 Un corazón es onírico, un amuleto de suerte para invocar el poder de los oníridos con el comando vínculo. ¿Esto es lo de Dream Drop Distance? ¿Cómo hablo de poderes oníricos? A lo mejor me estoy colando un gol ahora. Ok, vamos a ver. Oh, come on, when you get serious. Give me a break, ok? I told you, these things take time. Gorge, is it just me? Or is this turning into a routine? Huh? What? It's coming from you, Sora. Huh? Uh... What's this? No, magic stop. But, I don't know how. Maybe this. Hooray, he picked up. Huh? Dale? Hey, Chipper, I finally got him. Hurry up, Chip. Well, it's about time. Chip? You gotta answer the phone, Sora, or we can't give you updates. We got lots and lots of important stuff we want to tell you. That's why we asked Master Yen Sid to make sure you got this gummy phone we made ya. So we'd be able to stay in touch with you at all times. And, it takes pictures. Oh, you finally finished it. Say, with this gummy phone we can talk to each other across worlds. In fact, I might even try writing my journal on it. Wow, sounds like it's pretty handy, guys. So, what's so important? This. Back when you and Riku quested through the sleeping world, Riku recovered some secret research data that Anthem the Wise hid inside you. Anthem Code! Uh-huh. Huh? We've been working our tails while trying to crack it and see what it says. The data has been encrypted, so we've only deciphered some of it. Huh? Oh. I guess we haven't spoken since the castle. I'm Ienzo. Alias is here, too. Alias. Zora, the reason we're here is because you and your friends defeated our nobodies, thereby re-completing us. We cast off our hearts by choice, make no mistake. But we didn't know that Xemnas, or rather, Xehanort, was deceiving us. Huh? Xemnas? Oh, he's with them! Not anymore. Xemnas and Xehanort have no hold over us now. We're just students of the heart. Exactly the same as we were before all of this began. What a rant. Hmm. But you know, now that I think about it, Axel's on our side now. Hmm. We have friends we want to bring back to this world just the same as you. To do that, we have to work together. In that spirit, Zora, we found some intriguing data in the bit of code we deciphered. Is it about me? Yes. In order to piece your memories back together, our teacher, Ansem the Wise, took a close look at your heart. And what he found is that your heart doesn't belong just to you. It doesn't? It doesn't? Gorge, you don't seem surprised. To be honest, we still have a plethora of questions on our side, but the idea has merit. It's incredible enough that you and your nobody are able to coexist. If you share a heart, no wonder someone as remarkable as you caught Ansem the Wise's eye. Leave it to me. I have to find Roxas and save him. The others are following Aqua's heart, so I'll follow Roxas's heart. Trust the guidance that your heart gives you, Zora. That's what Master Yen said said. Oh, that's easy. Otra vez el título. Que no cara stress. Obtienes Gummifono. El último invento de Chipy Chipul like a una maquina increible para comunicarse entremunos. También hace fotos. No voy a estar tirando selfies. No voy a estar tirando selfies. No use la cámara de fotos en Breath of the Wild. No lo voy a hacer aquí. Viajar a través del océano entre mundos. Controla la nave web. Pulse el agonero de runo para comenzar a desplazarte hacia adelante. Pulse el botón de nuevo para frenar. Puedo realizar un cambio de sentido pulsando el E3. Para dejar más rápido usar el propulsor. Pulse redonda para... ¡Dios santo! ¿Por qué la nave de Gumi ahora es tan compleja? Atencar con la nave de Gumi. Hay ciertas objetos que puedo romper con ataques. Pulse X y Pulse 4 para dar vueltas en círculos. Marcador de mundos. Titulado llega a cero. La nave queda salida en medio de 2 de propulsión. Radar Gumi. ¡Iremos sobre la marcha! ¿De acuerdo? Sigamos el camino. Esto, un segundo. Esto no está... Si pulso abajo, no estoy disparando hacia arriba. A veces tendrás premios, tendrás recompensas. Premios, bla, 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 bla. ¡Vamos! 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 Viajar rápido. Quiere siendo punto de alberga de gums. ¡Dios santo! ¡Cuantas cosas! Tengo un pequeño problema. Es que cuando pulso abajo, no está... ¡Batalla contra una nave como Gumi! ¡No normalmente la batalla! ¡La norma es el que me bateca en mi de batalla a batalla! ¡Oh, Dios santo! Bueno, buenas noticias Al menos en este juego la nave Gumi no me marea Al menos por ahora Todos sabéis lo que me ocurría en Kingdom Hearts 2 No sé qué me ocurría En Kingdom Hearts 1 no me ocurría En Kingdom Hearts 3 parece que no me ocurría Pero en Kingdom Hearts 2 Yo me mareaba en la nave Gumi Me pregunto si aquí se podrán crear Naves Gumi como en Kingdom Hearts 1 Siento que se verá lo mejor Salvo que esto tenga Personalización de Naves Gumi como en Kingdom Hearts 1 Y en Kingdom Hearts 1 sigue teniendo las mejores naves Gumi ¿Rango? 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 ¿Dónde estoy yendo, la verdad? Parece que tengo libertad, más o menos, para ir donde quiera. Y que los enemigos son... bueno... Derrota a 100 enemigos lo más rápido posible, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué tal, ahora? No. Ah, me falta uno. 100 enemigos en menos de un minuto. ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¡Pero qué... Pero... ... por lo menos nos quedó. ¿Quién está? Perras escalares. Contiene objetos raros que tendrás que desbloquear. Dispara a la perla, con la perla del altar. Conecta los círculos y localiza engranajes. No importa... Si me das... Mira por qué... No tengo ni la más remota idea de lo que estoy haciendo. No tengo ni la más remota de lo que estoy haciendo. Es interesante como han hecho lo de la nave Gumi, ahora literalmente viajas por el espacio entre los mundos, el problema es, llegar de mundo a mundo puede hacerse un poco engorroso, siento. Si apartas la vista en el segundo de su torre se desvanece y aparece un lugar diferente, no me esperaba que el maestro InShip tuviese un lado bromista. Vamos a intentar dejarlo por ahí. Escribamos un save point aquí y dejámoslo por ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? No. Los otros ya tienen suficiente en sus plazos como es. ¿Por qué los estrellarlos? Los tres de nosotros saben cómo manejar un par de viejos adversarios, ¿verdad? No, no, no. 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 ¿Quién es un buen doge? Damos el contraescudo a este. ¡Bien! ¡Para que las escuelas se deshacerán! ¡Llega! ¡Llega! ¡Mirga! ¡Ah! 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 ¿Qué? 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 ¡Espera! ¡Es como! ¡No! ¡No veo un pimiento! ¡Ehm! ¡Help! No volvamos a hacer eso, ¿vale? No volvamos a hacer eso En fin, fuerza Sabéis que estáis todos muertos, ¿verdad? El puto barco pirata se está rotísimo Asumid vuestra muerte con dignidad ¿Qué fue esa voz? Sé que lo he escuchado No he escuchado ¿Está seguro que no era el viento? ¿O algo más? Estoy bastante seguro ¿De dónde vinieron? Get the ice cream later What? Hold up See? Voices New ones What? Painter? Pence, Olette Perdón No aire Dejame ¡Eh! ¡Sora! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Tenemos esto! ¡Adiós! 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 ¡¿Quién es un buen doge?! ¡Ay, qué poco daño! ¡Sí, esto no está funcionando muy bien! ¡¿Quién es un buen doge?! ¡¿Quién es un perrito guapo?! ¡Usemos ya al final porque es que no lo estoy dando! ¡No creo que haber sacado un gran resultado de esto! ¡Ups, que me caigo! ¡Eso tiene demasiado HP para que lo pueda matar! ¡Uf! ¡Cómo duele! ¡Uf! ¡Bungo! ¡Adiós! ¡Uuuh! ¡Esto va muy mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es la única! ¡Date de hasta que luchemos! ¡Esa es una máxima máxima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo tengo punto! ¡Claro que hay que ser la palabra del poder! ¡Vamos! 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 ¡Bien! Entonces, a todos podemosmsse. ¡Hola! No tenemos que volver a buscar a la eloguelo. ¡A la venta! ¡Así que si no le he. No tienes que rompernos en esta esquina! ¡Z greater! ¡Exacto! ¡Qué cinturón de laera! ¡Pues es que no vengas a ver nada! ¡Estás tan honesto! ¡A la venta! ¡Vamos! Buena lucha. Gracias, Sora. ¡Hainer! ¡Pence! ¡Olette! ¡Hace años! ¿Qué? No ha sido tan largo. ¿Qué? ¿Qué? Donald, Goofy, ¿cómo estás? No, George. ¿Cómo estás? Entonces, ¿esto significa que esta cosa extraña está bajando de nuevo? ¿Estás mentira, Pence? ¿Cuándo hemos visto un tornado de blobs shadowy? No es extraño. Esto es sobreprecedente. Hmm, supongo que es. ¿Estás? Los cráteres de la última vez eran blanco blanco. Estas cosas deben ser nuevas. Mano, no puedo esperar para llegar a Sleuthin. Estamos ya terminados con el proyecto de escuela, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Pues... En realidad, estamos buscando un Roxxas. ¿Roxas? Eso es divertido. No sé quién es Roxas, pero el nombre suena familiar. Tal vez hemos entrado en él en algún lugar. Esa es una manera de ponerlo. En realidad, podría haber sido amigos con otra versión de ti. Esta fotografía. Sí, tenemos la misma. Oh, sí. La otra ciudad de Twilight. Es como una de esas puzles de diferencia. Excepto muy fácil. Creo que en esa ciudad, estamos amigos con esta persona de Roxas. Sora, nos ayudamos a traer a Roxas. ¿Verdad? Claro, parece que es un hombre genial. Sí, es un hombre genial. He. ¿Quieres tapar una foto mientras estamos todos aquí? Claro, esa es una gran idea. Espera. ¿Quién está tomando la foto? Oh, Dios mío. ¡Gracias! 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 ¡En el Olimpo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Veis un emblema superiicana? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, a ver si tengo una foto. Habilidad... ah, malos objetos. ¡Bah! Vamos a coger el mapa que estará aquí. Vayamos de tienda rápidamente. Y lo dejaremos por ahí. Mapa del pueblo. Vamos a la tienda. Hace mucho que no vemos una tienda. ¿Vale? Los mogures son muy creativos, pero a veces necesitan un ataque e inspiración para tener ideas. Viajar por mundos y bailar fotos de esos... ¡Aaah! ¡Fotos! ¡Qué pesados con las fotos! ¿De verdad? Forja de llaves de espada. Mejor de llaves de espada que vienen al reino. ¡Uh! Siento que prefiero mejorar cadena del reino. No me está molando mucho el origen del héroe. Y por supuesto, fabricar cosas aquí me va a llevar la vida. Como de costumbre. Vale, entonces foto misiones. Para esto necesitas guantes de hornear. Siempre me deja con poner empapado. Me da mucha pereza lo de las misiones, la verdad. Muchísima. Bueno, es bueno saber que la cadena del reino se mejora fácilmente. Y jarros de poder y fluoritas. Transformación extra. Bueno, ahora mismo el reino es claramente mejor que esto. Antes de que me olvide. Comprar un puñado de pociones. Tengo muchísimo dinero. Un puñado de pociones. Muy bien. Equipo. Donald. Goofy. No. 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 Tengo. Venga. ¡Potis! ¡Potis! ¡Poti! 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 ¿Habilidad? No... Configuración... Excesos directos... Eh... ¿Cura lo quiero en X? Ah... Puede tener vínculos ahí también... No creo que lo use mucho porque consume la misma barra de MP que... Consume la misma barra de MP que la... Que la Kill, de modo que... En fin... Esto ha sido una sesión bien larga, esto ha sido todo por hoy en Let's Play... ¡Killom Hearts 3! Espero que lo estéis disfrutando, y hasta la próxima... Yep, esto han sido... Casi dos horas, querido, quizás... No, hora y media... ¡Hasta la próxima!